Andamos chambeando en Nueva York, a veces somos el más perro, pero el perro de los perrones, sí. Queremos saludar muy en especial a los hermanos Sánchez, unido a Apocalipsis. Le voy a poner esto. Señoras y señores, vamos a darle una primicia con el grupo que enamora, el grupo Malafama. Esto va para los enamorados. Desde la urbe de hierro, la cámara chambera. Malcos de respondidos. Me sigo mal chino. Vámonos, rígis. Y ahí va, para el loco Barrera. Toda la raza es loca. Vámonos, rígis. Va el loco Barrera. El famosísimo Baby. Pesame raqueros. ¿Con quién? Malafama. Vámonos. Bien. Dice. Muchos no nos quieren. Otros nos tienen envidia. Somos chavacos locos. Somos chavacos locos. Cafeteros. De por vida. 100% traviesos. Reza loca. Y un saco que tiza. Romero. Antony Cachorro. Cabezón quedando. Para Jorrax. Doy el ratoso. Huervo. Pachetes. La pura chingonería. Para Antony Junior Trini. La rubia. Chacal. Este yo sí. Para Tyson Ricky. Para Richie. Parol duro. Jimmy. Chino. Para Cartón Bucky. Toda la reza loca. El terror. De Nueva Jersey. Venga para Anita Cortés. Departen el rumero. Un chingo de amor. Ay, desgraciada. Pasa el perfume. El de Pégate conmigo. Se llama Eres Hermosa. Dicen de las espinas. Y no vale ese llamen saludo. Para todos mis carnales. Todos los chamacos. 13. Hasta Decatengo. Banditos Vagos San Juan. De Aquismanalco. Motores. Del Amagón. Traviesos. De Tepejuma. Hijos de Zeus. Oyula. Escuadrones de la Galarza. Santana. Niños Locos. Juan Juan de Aquismanal. Con la entonces. Chanchi Guapa. Latin Kings. De Mala. A próximos. Primos. Locos. Santana. Santa Lucía. Y Negatengo. Sabor. Todos los indestructibles del sabor. Románticos del sabor. La gente del México. Y ahí va. Toda la banda de Maryland. Y su bolsito. Britney Jersey. Y en plata. Con amor. La gente de San Jerónimo Caleras. Hoy presentes con el perranco. Y se llegamos. Sonando. Aquí como siempre. El famosísimo Charlie Ruiz. El famoso. Beto. La famosa carismática. Landia TV. Sonido Mister Rojas. Juanito Light TV. La famosa Yasmin. Famoso Tony Martínez. Publicidad del Chino. Juanito Pasión Latino. Famoso Charlie. Y su gran regreso. La tormenta sonidera TV. Champazo. Perro. A chingao. Vamos. Eh. La gente de Tlama Guerrero. Presentes. Y se vende blanco en rojo. Son los colores de mi bandera. Soy maldito cafetero aquí. Hasta que me muera. Ya presente. Para Mickey Caballo. Este Jodey Brando. Para Conejo Pizol. Tercencito Marvin. Para Pícono Frijol. Junior Pollo. Y se para Pablito Peluchito. Pichón Mateo Drogo Paca. El Velorio. Pablo Chamello. O el Nub. Pancito Gama. Para Furra. Todas las CTS en grande. Maltica Puebla. Redman. Y Runs Alpar. Elizabeth in New Jersey. Todas las razones locas. Las razones odiadas. En grande. Puro traviación. Puro traviación. Dice. Bueno, Juntzak. Para Tigre. Maldito Mario 13. Y si somos, seremos razones locas siempre. Rifaremos. Malditos primos. Para Chamacotas 13. Representamos el famoso. Michael Handa. Chamaco. Este chefe solitario. Para Kelsin. Para Seike. Para Nano. Cabo Sur 13. Guacho. Raza loca. León Barrio. Santa Lucía. Deja. Tengo pura raza locuta. Una flor, una rosa. Anita eres la más hermosa. Atentamente tu rompero. Enamorada. Algo más. Dicen. Reza loca. Sus padres en lejos barrio. Santa Grifa. Es de Chavo Rodolfo. Para cuadro temporal. Barrocha. Maldita. Reza loca. Santa Lucía. Sus padres. Las malditas no son locas. Hoy me senten con el verrango. En el jardín de mi casa. Un capullo. Soy cafetero. Raza loca. Es mi orgullo. 100% cafetero ese. Ese duro. Oiden por vida. Puro cafetero. Dice porque somos tus aijados de todo corazón. Cafeteros, travesotes. Metálicos. Red Van Barrio. Burra Colo. Para Colo Rubia. Junior Peluchito. Ese Mickey Caballito. Gloria Chivo. Camello. Rotis. Negro Diablo. Oiden. Para Brandon Newsax. Leo. Para Tigre Cachorro. Famoso duro güero. Todos los que me afastaron. Siempre con el Vansis. La voz de Raka. Gracias. Dice somos sonideros de pe a cabeza. En el país llegamos. Sonando todo en Nueva York. El famoso Charlie. Pero el Charlie Ruiz. Desde la urbe de Chirro. La cámara chambira. La cámara chambira. La cámara chambira. Ay mamá chinda. Publicidad del chino. Eddie Morales. Nati Morales. Es serio rumba. Pasión Latino. Charismática. Canelo. Para Tuncian Latina TV. El. 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 Esta noche presente. Como. Como. Como siempre contigo. Siempre con el. Bansis. Uno. Dos. Y. Tres. Lira. Latin. Plus. Una y otra vez. Para ese. Para. Para. Banda. Este canto. Y el famosísimo. Cosmo. Toda la gente. Atlixco. Puebla. Puro DJ. Cinco. Papá. Con sonido. Bansis. Gracias. Muchísimas gracias. Nos decimos adiós. Nos vemos hasta la próxima. Mil disculpas. Habrá otra ocasión. Que podamos tocar. Un poquito más. De tiempo. Gracias. Los dejamos en buenas manos. Del sonido. Pasión. Latino. Aquí está. Dice. Saludos para. Este Chomo López. Hoy con el Bansis. Gracias. Nos vemos a la próxima. Gracias. Aquí está.